¿Cortás bien o no? Eh, no sé Dale, vamos a probar No te vayas a ser humilde Yo los voy a filmar Yo te filmo Sentadito, sentadito Un poquito para atrás, por favor Me queda alto Me queda alto el cliente Pero boludo, no empieces con las excusas Yo vuelvo a tu peluquería, me queda alto ¿Qué querés que haga? Y mi silla la bajo Ahí va Estoy dejándolo todo Por Marquito no basta Y además, él se vendió como peluqueros ¿Cómo el oro? ¿Le cortaste a alguien conocido o no? ¿A Coscu? ¿A quién más le cortaste? Yo le hacía color más que nada a los chicos Porque cortando todos me decían que era muy malo A él me hizo color, eh Me hizo color a mí Me hizo color Yo soy morocho como Luciano Claro El platinado se lo hice Marquito en la baja En la baja peluquería Hace rato le hago el platinado A ver ¿Vamos con las puntitas? Ahí va ¿Te parece? ¿O no te gusta? Ahí va ¿Qué? Las puntitas Las puntitas Está muy bien Uy, ese mechón fue mucho, eh No, no, las puntitas Pará, pará ¿Cómo estás? ¿Está bien? ¿Cómo que? ¿Te quedó bien la raya de acá? A mí me dijeron que corte Yo corté Sí, sí, quedó árbol No tan exacto que corté Dale A ver, es difícil cortar Quiero aprender No seas malo Basta No, no, no Confía 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 No seas guacho Pará Pará Sos uno de los artistas más importantes De la Argentina ¿Pero qué tiene que ver con el corte de pelo? ¿Estás poniendo? ¿Estás poniendo? ¿Estás poniendo con la boca? ¿Pero cómo es? ¿Tenés ojos de peluquero? Sí Bueno Es meter el peine y sacarlo No, no, en serio No, no, no No, no, ahora probá Me fue esa actitud Ya está Pará Con la derecha el peine Con la derecha el peine ¿Con la derecha el peine? Sí Pero con la zurda no es más difícil cortar Y... Bueno, querés usar la zurda Lu, con todas las que pasaste no es nada esto Esto no es nada No, no, chiste Pará Metemos el peine y lo sacamos Sí Ese es el movimiento Y esa es la puntita que queda ¿Cortó? Sí, bueno, dale Ay, me da miedo Ahí va No, perdijo, perdijo, excelente Ya estaríamos, ¿no? Ya estaríamos, ¿no? Lo quería hacer, ¿eh? Lo quería hacer Sí, sacaste gusto Excelente Te voy a invitar a Maestro Nava De la banca Muy bien, vamos Muy bien, muy bien A vos, a vos